Muy bien, y hablamos tanto de las frutillas que llega el momento de las frutillas. Claro, las frutillas del postre, vamos a decir, las frutillas del programa. Es Laura Vanelli que volvió, un día volvió, una cosa increíble, volvió de nuevo a mí. Y volvió con la temporada de frutillas para hacer de todo, ¿no? Muy bien, ah, claro, porque son estas más baratas, porque arrancamos la temporada con las frutillas bastante caras y ahora sí mucho más baratas y excesivas. Más baratas, se pueden comprar en un cajón, la mitad las frizamos y la otra mitad las frizamos. ¿Hay que poner el azúcar para frizar? No, no, no. No, se puede frizar así. Así como está. Así como está. Laura, escúchame, tenemos poquito tiempo, así que vamos a explicar lo mejor posible, lo más rápido posible lo que vamos a hacer hoy. Perfecto. Vamos a hacer crema chantilly a base de almendras. Las almendras hay que pelarlas. Muy bien. Ahora vamos a explicar. Tenemos mousse con castañas de cayó y frutillas. Acá tenemos un crocante de almendras para decorar, unos arándanos y esto, a ver si adivinan qué es. A su pari palpable. Muy bien, pero qué azúcar impalpable. Vegana, viste, Bolivia, era todo vegano. Orgánica. Orgánica. ¿Cómo la hacemos? No sé. Compramos el azúcar orgánica y la molemos. En la licuadora. Era muy difícil, la compramos y ya está, muy bien. Claro, pero hay que prepararla porque no existe el azúcar orgánica impalpable. O sea, comprase el azúcar orgánica común, blanca, pero es más azúcar, la orgánica, la que viene más morena. Ah, la orgánica y la cece impalpable. Esto lo preparé hoy a la mañana temprano. Es media morena cuando la compras. Claro. Y mirá, no me voy a tocar, no me voy a pegar porque está muy bien. Queda bien blanquita. Bueno, vamos con la crema. ¿Cómo pelamos las almendras? ¿Cómo pelamos? Porque nunca pelé una almendra. Ah, y es para relajar. Cuando uno se va muy nervioso, está muy nervioso. Relaja. Que relajamos pelando almendras. Pero para, ¿las activás? ¿Las pones en agua? No, se compra las almendras, se pone agua bien caliente. Con cáscara, ¿no? Con cáscara, con esta pielcita. Y miren qué fácil. Yo dejé una para que vean cómo... Sí, yo me comí otra. Ahí está. Ah, muy bien. Es muy fácil. Ah, ¿le sacamos la cáscara? Ah, muy bien. Sí, porque si no vamos a tener una crema chantilly morena. Claro. Y no está bueno. Muy bien. Entonces, acá preparamos ya un poquitito. ¿Cómo hiciste? Pusimos. Pido ganchos. El que me toca es un chancho. Puse las almendras, que ahora vamos a poner un poquito más para que vean cómo se hace. Ponemos almendras, azúcar invaluable orgánica, ahora un poquitito de leche vegetal. Esta es de coco, pero se puede poner de la que tenga. La gallina. Pizca de sal. Sí. ¿Se acuerdan que siempre hay que poner pizca de sal? Vainilla. Esencia de vainilla. Un touch. Una tapita. Es importante que la crema chantilly tenga rinco, rinco. Sí, pues si no. Y el azúcar. Y ahora el azúcar impalpable para que quede... Orgánico, chicos, no inorgánico, orgánico, ¿ok? Orgánico, vamos a ponerle dos. Ah, fuiste generosa. Sí, dos, porque tiene que estar bien. Repartir tres minutos de aire que tenemos para que se vea todo antes de que... Licuamos. Al igual, ahora es cuando hay que bailar. Uno baila, porque no se vea nada. ¿Sabes qué es el jamás? ¿Qué? Ahora sí. ¿Qué estábamos hablando? Mire. A ver, que pruebe Nuria. A ver, Nuria, prueba. ¿Y cómo? Con una frutilla. Metí una frutilla y ya está. Ah, ¿por qué sí? Sí, metí la frutilla con confianza y está. Vamos a ver. Vamos a ser rápido. Así tenemos... ¡Upa! Miren, eh, con la frutilla, con la crema. ¿Está bien? Eso es medio... ¡Upa! Sexy, atrevido, a ver. Sí. ¿Está rica? Decí la verdad, decí la posta, Nuria. ¿Está rica? Muy rica. Qué rica, la crema es riquísima. Muy rica. Y ahora... Un crunchy. Un crunchy. Y ahora... ¿Qué más, qué más? Ah, las sarandas. Unos sarandas. ¿Y las castañas? Y esa para el mousse, ¿no? Para el mousse. ¿Tenemos tiempo? A ver, mientras tiramos la cara. Dale. Rápido, rápido. Mientras hacemos esto, ¿sí? ¿Tenemos la acá? A ver... Qué rico, qué buen postre. Hola, Andrea del Boca. ¿Cómo estás, Andre? ¿Todo bien? No, pues está Andrea ahí en la foto. Ahí está. Bueno, hacemos... Ahí está. Bueno, ¿qué estás haciendo con el mousse? Dale. Castañas de cayú. Perdóname. Una taza de almendras rapidita, una taza de almendras peladas, dos cucharadas de aceite de coco neutro, media de azúcar infalpable, esencia de vainilla, con una pizca de sal, agua, leche, vegetal. Muy bien. Ahora está haciendo la mousse. Puso castañas, frutilla, esencia de vainilla. Esencia de vainilla. Esta es la preparación de la crema de la crema de la crema de la crema vegana. Ahí están, la están viendo. Tal como la hicimos. Muy bien. Y ahora volvés. Y esto es la mousse. Así hacemos la mousse, a ver. De castañas de cayú y frutilla. Mirá cómo están haciendo cola. Sí, sí, escúchame. Vemos frutilla todo y decimos... Qué rico eso para tu cumpleaños. Muy bien, ¿eh? Claro, claro. Muy bien. Muy rápido. Sos kenia. Un poquitito más tendríamos que ver. Lo hicimos para festejar el cumpleaños de Paradiso. Muy bien. Va a tener que probar él. Qué breve, qué breve, a ver. ¿Puede probar Paradiso, decís? Sí. Vamos a ponerle acá. Mirá qué cremoso que está. Muy bien. Bien cremoso, el crunchy. Ah, el crunchy, perdón. Importante. Arándanos. Muy bien. Y ya puede probar. Dale, que tenemos poco tiempo. Está probado sin Paradiso. Ahí está. Que los cumpla. Feliz. Y acá está el otro. Pruebe, Paradiso, pruebe. Esto es demasiado. ¿Está bueno o no? Especialmente lo hicimos todo para tu cumpleaños. Este era nuestro catering. ¿Crees que no nos acordamos de tu cumpleaños? Está buenísimo. Está buenísimo. Muy bien. Qué ganas de probar. Y acá pueden probar el test también. Bueno, con todos comiendo. Nos vamos a ir hasta mañana. ¿Dónde tenemos? ¿Dónde tenemos? Catamarca de 1188. Matinata. Que ya abrimos de lunes a lunes. Muy bien. El avioncito. ¿Puede ser el avioncito a Micelevic? Sí, sí. Hágalo avioncito. Hágalo avioncito. Hágalo avioncito. Para el cumpleaños trajo factura, pero trajo factura electrónica. También. Era el chiste que no podía dejar de hacer. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos. Hasta mañana. Chau, chau. Hágalo avioncito. Hágalo avioncito.